Bueno, llegamos a la parada intermedia, más o menos estamos a la mitad de la ruta y estamos en el monasterio de Knaadental. Es un monasterio cisterciense del siglo XIII, pero hoy en día ya no funciona como monasterio, sino que se ha convertido en una residencia de ancianos. Hay también dentro un restaurante, que además es bastante famoso, que se llama restaurante Knaadental también, pero bueno, hoy parece que está cerrado. Bueno, el complejo tiene lo que es la parte antigua, que era el antiguo monasterio, que también es residencia de ancianos hoy en día, y después está pues algunos edificios nuevos que han añadido últimamente. Es que la parte antigua es muy bonita. Dentro de lo que es el complejo del antiguo monasterio hay también un pequeño parque de animales para que se entretengan los niños con diferentes aves acuáticas, con conejos, gallinas e incluso algunos pájaros exóticos. Y bueno, está lo que es la residencia de ancianos. La verdad es que es un sitio muy bonito para estar en medio del río, en plena naturaleza. Vamos, que si algún día me tuviera que jubilar no me importaría estar en un sitio así, claro que debe ser un poquito costoso seguramente. Yo me veo más viviendo debajo del puente. Mira qué banco más curioso tiene aquí a la entrada de la residencia. Y bueno, luego está lo que es la capilla del monasterio, que es así que funciona todavía. Es un entorno muy bonito, muy bien conservada además. Y con su cruz delante. Bueno, aquí hay una escultura extrañísima, que es con una especie de árbol de ovejas. Que están vueltas del revés. Muy curioso, no sé qué significará, porque tampoco he encontrado ningún cartel ni nada que explique lo que es. Pues algún artista que habrá estado improvisando, alguna locurilla suya. Bueno, y vamos a continuar la ruta, porque si no se nos va a hacer de noche y al final no vamos a llegar a nuestro destino a tiempo. Porque nos quedan, creo que por lo menos 10 kilómetros. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada para comer. Y bueno, en Suiza, en todas partes hay para hacer barbacoa. Incluso está ya aquí preparado. Y hay mesas también, normalmente hay muchos sitios. Pero bueno, en este caso no voy a hacer barbacoa, porque perdería mucho tiempo. Y además tampoco soy demasiado aficionado a ponerme aquí a asar cosas. Pero he traído algo mucho mejor. Esto es un bento japonés. No es muy suizo, pero para las excursiones me gusta mucho, porque es una forma de comer bien, mejor que bocadillo. Y rápido. Bueno, no es auténtico japonés, porque he combinado algunos restos que tenía en casa con cosas que he hecho. Pero bueno, esto es un pollo con salsa de soja y mostaza, que eso sí es japonés. Lógicamente arroz, tengo un poco de coliflor, unas tortitas de brócoli y un revuelto de guisantes con huevo. O sea que bastante completa la comida. Así que vamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sí que se ven sus restos de cómo roen los árboles. Mira, si te fijas en este árbol caído, ves que está todo comido alrededor. Y esto lógicamente no ha sido ni una tormenta ni ha sido cortado por el hombre, porque ves que aquí está todo desgastado. Y esos son los dientes del castor que lo va rollendo por el medio hasta que tira el árbol. Y finalmente, pues en general lo usa luego para hacer su casa o algo así. Aquí no he visto muchos troncos amontonados, o sea que seguramente esté en algún sitio río arriba. Pero bueno, vamos a ver si vemos alguna construcción de castores por aquí todavía. Bueno, estamos entrando en una zona un poco cenagosa y es porque este río antiguamente daba unos meandros en esta zona. Y alrededor del año 1900 decidieron cambiar el curso del río y disecar esta parte de aquí y hacer un cauce nuevo para el río. Lógicamente esto ya ha crecido hierba, ha crecido bosque, ya no se ve nada de eso. Pero sí se puede ver todavía lo que queda del antiguo río. Si te fijas hay como unos brazos muertos aquí del río, que bueno, lógicamente luego llueve en invierno y se llenan de agua. También a veces cuando sube la crecida el río y se quedan un poco así como zonas pantanosas. Y lógicamente los castores aquí en esta zona deben estar en su salsa, porque con tanto árbol, con tanta madera por ahí y el río con bastante corriente, pues debe ser un buen lugar para ellos. De hecho están empezando a polvar otra vez muchos ríos en Suiza, porque se están haciendo medidas para dejar ciertas márgenes del río sin edificar. Y de hecho incluso en Zúrich está habiendo ya casos de castores que se han acercado a la ciudad. Incluso les han construido un puente para pasar a algunas zonas donde había impedimentos para que avanzaran por otros ríos de los alrededores. Mira, aquí hay otro árbol enorme que tiene un tronco roído también. O sea que se ve que ha estado por aquí el castor o los castores. Bueno, estamos ya entrando en la localidad de Bremgarten después de casi 15 kilómetros de caminada. Y te voy a enseñar una cosa que seguro que te va a parecer curiosa. Mira, aquí hay una torre idéntica prácticamente a la que vimos en Meilingen en el vídeo anterior y también se llama la Torre de la Bruja. Y en este caso sí está históricamente documentado que realmente se retuvieron aquí personas acusadas de brujería entre el siglo XVI y XVII. En concreto hay registros de que se tuvieron retenidos en esta torre 50 personas, casi todas ellas mujeres, acusadas de brujería, que fueron después torturadas y finalmente o quemadas o decapitadas. La más joven de ellas incluso era una menor de 12 años, llamada Ana María Kaufman, según figura en los registros de la Inquisición. Y de lo que se la acusaba es de haber volado en un palo, ni siquiera en una escoba, a través del campo y haber envenenado a humanos y animales. Desde luego hoy en día estas historias nos parecen totalmente absurdas, pero esto hay que verlo en el contexto de la Edad Media, donde las personas eran muy religiosas y había además un montón de supersticiones que se mezclaban con la religión. Y por eso se producían aberraciones como esta. Bremgarten es sobre todo famoso por sus casas medievales que se asoman al río Royce y que están, la verdad, muy bien conservadas. Bueno, y seguramente lo más famoso de Bremgarten sea su antiguo puente de madera, aunque también se pudiera pensar que es medieval, este puente en realidad se edificó en los años 50. Es cierto que el primer puente que se construyó aquí data del siglo XIII, pero se quemó varias veces porque era de madera y se reconstruyó también otras tantas, y bueno, la última vez se reconstruyó en los años 50. En este caso era por otros motivos, porque no porque se hubiera quemado, sino porque se quería hacer pasar el tráfico rodado por el puente y no cabía, con lo cual se desmontó el puente y se volvió a montar haciéndolo 80 centímetros más ancho para que pudiera pasar el tráfico rodado por encima. Pero este ya no pasa tampoco porque se hizo una carretera de circunvalación que rodea Bremgarten y por eso ahora se ha quedado para uso peatonal. Bueno, y vamos a cruzar ya el famoso puente. A media altura en el puente hay dos pequeñas capillas que albergan los santos de la ciudad, Santa Ágata y San Népomo. Vemos a Santa Ágata. Aquí está San Népomo. Y justo enfrente del antiguo puente de madera está el puente nuevo del ferrocarril. Una cosa curiosa que hay aquí es esta niña que se encuentra asomada al río Royce, como contemplando las aguas pasar, pero que en realidad es una estatua de madera. La verdad es que me imagino que pasar aquí ya después de anochecido y ver a la niña aquí debe ser un poquito de mal rollo, como si fuera un espectro que se está aquí asomando. Bueno, y esta niña se encuentra en una de las cosas que quizás a mí más me gustan aquí en Bremgarten, que es un pequeño paseíto que va a lo largo de todo el río, como una especie de terraza y donde puedes disfrutar de la vista tanto del río, del puente y de los edificios que lo rodean. Bueno, la salida al puente se sube directamente hacia lo que es el casco antiguo medieval de Bremgarten y la verdad es que es muy bonito porque las casas están todas muy bien conservadas, bien pintadas y un montón de tiendas y pequeños restaurantes, lo que hace el paseo por aquí muy agradable. Bremgarten está lleno de pequeños rincones muy agradables con fuentes, con casitas llenas de flores y decoraciones. Hay que reconocer que Bremgarten está tan bien conservado que te da un poco la impresión como si estuvieras caminando por un decorado de cine, sobre todo esta tarde, que parece que no hay mucha gente por la calle y no ves casi a nadie, pues todo parece demasiado bonito para ser de verdad. Y llegamos ya al lugar de Bremgarten donde termina el casco antiguo y empieza la parte nueva, donde hay una plaza bastante grande donde se desarrolla un poquito la vida de esta pequeña ciudad. Como veis aquí también hay una torre del reloj muy parecida a la de Mellingen, pero más grande en este caso. Esta torre estaba anexa a un hospital que ya ha desaparecido hace bastantes años, pero la plaza todavía se llama Aspittel, que viene derivado de hospital, que es el hospital. Y hay además una cosa muy curiosa en esta plaza, que es que el tren, no un tranvía ni nada, sino el tren pasa por aquí en medio y cuando llega se ponen a pitar una especie de señales que hay para avisar que viene el tren y se para, digamos, toda la vida de esta plaza para que venga el tren, se monte la gente y cuando desaparece, pues todo vuelve un poco a la normalidad. Se para, se monta la gente y en cuanto se va el tren, pues vuelve toda la normalidad en esta plaza. Bueno, y anocheciendo ya aquí en Bremgarten es hora de ir terminando este vídeo. Con esto termino esta ruta en dos partes que he hecho a lo largo del río Reuss, desde Mellingen hasta Bremgarten, un total de 15 kilómetros caminando a lo largo del río protegido. Y creo que además es un lugar perfecto para terminar la tarde, tomarse algo en alguno de los bares y restaurantes que hay aquí y prepararse para nuevas aventuras por Suiza. Como siempre, te agradezco muchísimo tus likes, el apoyo que das al canal, con tus comentarios, compartiendo estos vídeos y por supuesto, si quieres ver más vídeos de Suiza y más contenidos sobre lo que ocurre en este pequeño país europeo, no dejes de suscribirte al canal y sobre todo activa las notificaciones para que te avisen cada vez que publico un nuevo vídeo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!